Fue lo que yo le prometí cuando él falleció, que yo no iba a descansar hasta que no se hiciera justicia. Ahora se hizo, ahora él puede descansar en paz y nosotros como familia cerraron un ciclo. Se hizo justicia, dice la viuda del cabo segundo de carabineros Luis Moyano, caso que en 2007 conmovió al país e hizo que la máxima autoridad de la institución dijera que no se iba a descansar hasta encontrar a los culpables. Juan Aliste Vega, Freddy Fuente Villa y Marcelo Villaruel no estuvieron en la audiencia que los condenó a varios años de cárcel. Se condena al acusado Juan Manuel Aliste Vega, ya individualizado a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito de homicidio de carabinero en el ejercicio de sus funciones, es la persona del cabo segundo Luis Moyano Farías. A eso se suman 10 años por ser autor de homicidio frustrado de otro carabinero y 14 años más por los robos con intimidación a los bancos Santander y Security en 2007. Freddy Fuente Villa en tanto fue condenado a 5 años por encubrir la muerte del cabo Moyano y 3 más por el mismo delito en calidad de frustrado de Fernán Abarca. A eso se suman 7 años por el robo al mismo banco. Prefería no comparecer el día de hoy, calculaba más o menos cuál iba a ser la pena, por lo tanto encontraba que en definitiva exponerse a esta audiencia en innecesario. La pena solicitada por el Ministerio Público fue bastante inferior, pero de todas maneras es una pena bastante alta, así que de todas maneras nosotros postulamos la absolución de mi defendido, por lo tanto obviamente con eso vamos de todas maneras a evaluar un recurso. Se le había pedido presidio perpetuo simple más 15 años y solamente fue condenado a 15 años, lo cual es una pena bastante más baja que la que estaba pidiendo el ente persecutor. Ahora respecto de la sentencia, nosotros de todas maneras guiamos por la absolución, tenemos que revisar esta sentencia. La Fiscalía pedía presidio perpetuo, pero de todas formas quedó satisfecha con la pena dada al autor del homicidio. Las penas que se aplicaron sobre todo respecto del principal autor son altísimas, estamos hablando de 42 años de cárcel. No existe ningún vicio o ningún antecedente que a juicio de la Fiscalía esté en condiciones de anular este juicio, y por lo tanto tenemos tranquilidad absoluta que la Corte en caso de solicitarse su pronunciamiento en un recurso de nulidad va a ratificar íntegramente lo que ha resuelto el Tribunal Oral. Uno quería escuchar el cadena perpetua, pero súper satisfecha, darle la gracia a todas las personas que nos apoyaron, al fiscal Peña, a carabineros, a los abogados, y ahora, como les digo, cerrar un ciclo, ya el Kiko descansa en paz, se le hizo justicia. Marcelo Villarroel fue condenado a 14 años por los robos a los bancos Santander y Security. Las defensas de los acusados tienen 10 días para recurrir de nulidad, aunque la familia del cabo y la Fiscalía afirman que ya se cierra un ciclo que demoró más de 7 años. Felipe Leiva, CNN Chile.